¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev, lección número 6 del curso de Kotlin para principiantes. Hoy conoceremos una nueva estructura también para agrupar datos, pero con unas características muy concretas y diferentes a las ya vistas en los Arrays. ¿Preparados para conocer los mapas o también llamados diccionarios en Kotlin? ¡Pues comenzamos a picar! Bienvenido a esta nueva clase de Kotlin para principiantes, donde estamos haciendo un repaso por todos los conocimientos que debemos poseer para empezar a crear aplicaciones en Android. Si no habéis visto el resto de tutoriales, deciros que son esenciales para entender de lo que vamos a hablar en el de hoy. Os dejo por aquí arriba el enlace de la última clase. Como siempre, daros las gracias por el apoyo que estáis mostrando. Simplemente, si queréis que siga con esta serie de tutoriales, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, dejarle un like al vídeo y suscribiros y activar la campanita para que así YouTube os notifique con las nuevas clases que voy subiendo. Dicho esto, comencemos la lección de hoy. Como ya he dicho, en la clase anterior hemos hablado de los Arrays. Recordar que eran estructuras de datos que servían para agrupar diferentes tipos de datos en una única estructura. Por repasar rápidamente sus características, recordar que era una estructura ordenada, es decir, el elemento que entraba en primer lugar es el que iba a ocupar el primer lugar en el Array y que podíamos poseer elementos repetidos. Hoy nos centraremos en un nuevo tipo de colección, colección en Kotlin llamada Map o también conocida como Diccionario. Vamos a nombrar en primer lugar sus características y después veremos en código cómo trabajar con los mapas. Características que debemos conocer muy bien para así decidir qué tipo de colección utilizar a la hora que estemos programando y querramos agrupar datos. Si decíamos que los Arrays eran una colección ordenada, los mapas no lo serán, es decir, no importa el orden en el que vamos a añadir los elementos al Map. Si nosotros en los Arrays también añadíamos un elemento tras otro, los map van a tener una estructura muy concreta, ya que los datos se van a agrupar de la forma clave-valor, es decir, tendremos que asociar una clave a un valor que queremos guardar dentro del map. Todas las claves tendrán que ser del mismo tipo de dato y todos los valores tendrán que ser también del mismo tipo de dato. Eso sí, la clave y el valor no tienen por qué ser del mismo tipo de dato. El guardar elementos de la forma clave-valor nos va a dar la siguiente característica de los mapas. Y es que no pueden existir claves repetidas, es decir, una misma clave solo va a poder tener asociada un valor. Eso sí, dos claves diferentes sí que van a poder tener el mismo valor. Todo esto viene dado porque si en un Array queríamos tener elementos ordenados, introduciendo el primer, el segundo, el tercero y así consecutivamente, el diccionario lo que nos va a facilitar es encontrar elementos, ya que van a estar indexados por una clave. Por eso el orden no importa. Lo que queremos es acceder rápidamente a un valor gracias a su clave. Vistas las características principales, pasemos a nuestro proyecto en Android Studio. Abrimos nuestro proyecto Kotlin para principiantes y como siempre vamos a crear una nueva función para explicar lo que vamos a ver en esta lección 6. Simplemente nos vamos a la lección de Arrays, la comentamos con estas dos barras y vamos a crear un nuevo comentario que diga lección 6 y una nueva función que llamaremos Maps. Y abrimos y cerramos paréntesis. Como siempre nos vamos al final de nuestro código y creamos una función con la palabra reservada fan y con el nombre que le hemos dado, que era Maps. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llaves. Y como siempre vamos a crear un comentario. Comentario que diga aquí vamos a hablar de mapas, también llamados diccionarios. Comencemos por su sintaxis, es decir, cómo podemos definir un mapa en Kotlin. Vamos a crear una constante con la palabra reservada val a la que vamos a llamar myMap. Para definir un mapa lo único que tendremos que hacer es escribir dos puntos, la palabra reservada map y ya vemos que aquí Kotlin nos está ayudando. Nos está diciendo que tenemos que crear un mapa con un tipo de dato clave y con un tipo de dato valor. Lo seleccionamos y entre estos signos mayor que y menor que lo que vamos a escribir primero es el tipo de dato de nuestra clave y a continuación el tipo de dato de nuestro valor. En nuestro ejemplo vamos a decidir que nuestra clave va a ser de tipo string, escribimos una coma y a continuación el tipo de dato del valor que va a ser int. Una vez definido el mapa lo vamos a inicializar simplemente escribiendo el símbolo igual y llamando a mapof. De esta forma hemos creado un mapa vacío, un mapa con cero elementos que si nosotros lo imprimiéramos llamando a la función del sistema println y pasándole nuestro mapa vamos a iniciar nuestra app y lo que veremos por consola es lo siguiente, que tenemos una estructura vacía, es decir, nuestro mapa no contiene elementos. Con esto vista la sintaxis. Como no, si tenemos un mapa vacío no nos vale de nada, tenemos que ver cómo añadir elementos. ¿Cómo podremos añadir valores? Simplemente accediendo a nuestro mapa, escribiendo el símbolo igual y volviendo a llamar a mapof. De esta forma vamos a ver cómo añadir un conjunto de elementos. Recordar que nuestra clave era de tipo string, la clave del primer elemento por ejemplo va a ser Bryce. Y para escribir el valor, escribimos la palabra reservada to y el valor que tenía que ser de tipo int, que es como lo hemos definido. Por ejemplo, el 1. De esta forma hemos añadido a nuestro mapa una clave que es Bryce de tipo string con un valor que es 1. Por ejemplo, el identificador que queremos asociar a el nombre Bryce. Vemos que Android Studio nos marca un error y nos dice que val no se puede reasignar. ¿Por qué? Porque val es una constante, así que vamos a pasarla a variable, con la palabra reservada var. ¿Qué queremos seguir añadiendo valores? Muy fácil, escribimos una coma, la siguiente clave, por ejemplo, el nombre Pedro, tú y el siguiente valor. Y así sucesivamente. Podríamos añadir una más, por ejemplo, el nombre Sara y el identificador 5. Vamos de nuevo a imprimir nuestro mapa. Iniciamos la app. Vemos que la primera vez no tiene valores, que es este print, pero la segunda vez ya tiene estos valores. La clave Bryce con el valor 1, la clave Pedro con el valor 2 y la clave Sara con el valor 5. Aunque por consola apareciera ordenado, tener siempre presente que no existe un orden en los mapas. Nada nos asegura que aunque añadamos Bryce en primer lugar, vaya a estar en la primera posición de nuestro mapa. También tener en cuenta que en el momento que creamos un mapof, borramos todos los datos del mapa y se crea un mapa de cero con esta serie de claves valor. Si lo que queremos es añadir elementos sin destruir lo que ya teníamos, vamos a ver cómo hacer eso. Cómo añadir un solo valor. Para ello tendremos dos formas de hacerlo. La primera es accediendo a nuestro mapa y entre corchetes escribiendo la clave. Por ejemplo, una clave que sea Ana. Una vez tenemos la clave, la igualaremos al valor que le queremos dar. Por ejemplo, 7. ¿Qué pasa? Android Studio y Kotlin nos están mostrando un error. ¿Por qué? Porque hemos creado un mapa que no es mutable. Es decir, que en el momento que nosotros creamos el mapa por primera vez, que era en esta línea o en esta que lo hemos borrado y lo hemos inicializado de cero, ya no podremos añadir valores. Para ello tendremos que crear un mapa mutable. Es decir, un mapa que va a tener la opción de escribir nuevos valores, de añadir nuevos valores a los que ya tenemos. Para ello, lo que tendremos que hacer es en vez de crear un mapof, tendremos que crear un mutable mapof. Un mapa que sea mutable. En este momento, vemos cómo ya desaparece el error y ya podemos seguir añadiendo valores. Es algo que tenemos que decidir nosotros si queremos que nuestro mapa pueda tener nuevos valores o si nos queremos quedar con los que le demos inicialmente. Esta es la primera forma para añadir un solo valor, pero también podremos acceder a nuestro mapa y a su operación put. Dentro de put, lo único que tendremos que escribir es en primer lugar la clave, por ejemplo, María, una coma y el valor, por ejemplo, el identificador 8. Así que ya veis, dos formas para añadir valores. Si ahora nosotros volvemos a imprimir nuestro mapa con println y arrancamos de nuevo la aplicación, vemos cómo la primera vez no tiene nada, este print, la segunda vez tiene los tres elementos que hemos añadido aquí y ahora ya vemos cómo tiene dos elementos más, los tres que ya teníamos, Ana y María. Como hemos dicho, las claves son únicas, es decir, estas claves que hemos escrito sólo pueden aparecer una vez en el mapa. Vamos a comprobar qué pasaría si queremos volver a añadir la clave Bryce. Añadimos a nuestro mapa, a su operación put, volvemos a escribir la clave Bryce y otro identificador, por ejemplo, que ahora en vez de uno fuera tres y copiamos la línea que se encarga de imprimir el mapa. Arrancamos la app y vemos lo siguiente, Bryce que tenía la clave uno en el momento que volvemos a acceder a ella se ha actualizado y ahora Bryce tiene la clave tres. También hemos dicho que aunque la clave tiene que ser única, el valor sí que puede aparecer repetido. Si añadimos un nuevo valor, por ejemplo, marcos y le damos también el identificador tres y a continuación imprimimos nuestro mapa, veremos que no hay ningún problema. Nuestra app se ejecuta y vemos que tanto Bryce como marcos tienen el identificador tres y nuestro programa no ha dado ningún error. Ya hemos visto cómo añadir los valores y cómo funcionan las propiedades de los mapas. Lo siguiente que vamos a ver es cómo acceder a valores. En el momento que decidimos trabajar con diccionarios, una de las características que nos va a llevar a utilizarlos es porque queremos acceder muy rápido al valor asociado a una clave. Así que vamos a hablar de su acceso. En primer lugar vamos a crear un println y como os podéis imaginar para acceder a un valor solo tenemos que acceder primero al mapa y entre corchetes escribir el nombre de la clave. Por ejemplo, Bryce. Iniciamos nuestro programa y ya vemos cómo aparece el tres que simplemente es esta línea es el valor asociado a la clave Bryce. Ya hemos visto cómo añadir valores y cómo acceder a ellos y sin quererlo para demostrar la propiedad de que la clave tiene que ser única también hemos visto cómo actualizarlos. Fue este bloque de código actualización de un dato simplemente para actualizarlo como hemos visto tenemos que acceder a la clave y darle un nuevo valor automáticamente se sobreescribirá. Esto quiere decir que añadir un valor y actualizarlo lo haremos con la misma operación y por supuesto lo podremos hacer tanto con el put como escribiendo entre corchetes la clave e igualándolo al nuevo valor que en este caso lo voy a cambiar por 4. Si ejecutamos vemos cómo Bryce ahora tiene el valor 4 y al acceder a su dato ahora es 4 con lo cual utilizar la sintaxis que más os guste. Por último solo nos faltaría un tipo de operación a realizar con los mapas que es el borrado de datos para ello solo tendremos que acceder al mapa y a su operación remove a la que le tendremos que pasar la clave por ejemplo Bryce hacemos esto y de nuevo vamos a imprimir el mapa lo que veremos es que en la última impresión no aparece la clave y el valor de Bryce ya que lo hemos eliminado y de esta forma conocemos esta nueva colección llamada mapa o diccionario viendo cuáles son las principales operaciones que debemos conocer a la hora de utilizar este tipo de colección ya sabéis si os ha quedado cualquier duda dejármela por comentarios y si este tutorial os ha resultado útil y queréis que sigamos con esta serie de Kotlin para principiantes demostrármelo dejando un like en el vídeo y suscribiéndoos simplemente son unos segundos de vuestro tiempo y ayuda enormemente al canal así que muchas gracias recordad también que podéis seguirme fuera de YouTube en Twitter en Instagram en Facebook como arroba MoureDev o en mi página web MoureDev.com de nuevo muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo nos vemos muy pronto en una nueva clase ¡Hasta otra Hackermen!